de la ciudad de Pepe Montes, el rompecabezas, muy buen día. Pepe, muy buen día, unos días al auditorio. Fue al menos en la fecha de aproximadamente el cuatro de febrero del dos mil veinte del año pasado, cuando la comisión de gobernación y gran jurado del Congreso del Estado, admitió la solicitud de juicio político contra el ex gobernador Graco Ramírez, y dos de sus colaboradores, principalmente, bueno, Jorge Michel Luna, y Adriana Flores Garza, contra Lora en ese momento, pero al menos en el señalamiento que hacían, era cuando ella estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda también, que le precedió a Jorge Michel. Bajo el argumento de, vaya, de la Suprema Corte, la resolución, vaya, que dio el día de ayer, queda en vilo, si efectivamente el 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 incuamiento, vaya, cuando inician el proceso de admisión, donde la comisión, diversas comisiones del Congreso, determinan iniciar el juicio político contra Graco Ramírez y estos funcionarios, ahora, ante insisto, la la resolución de la Suprema Corte, también queda en vilo, si este procedimiento se vendrá bajo, ya de por sí el gobernador Graco Ramírez, había acudido ante un juez para que no iniciaran o no procediera ningún ningún avance con relación a esto desde el Congreso del Estado, ya tenía esa protección del juez, y ahora bajo esta resolución, me parece que aparte del nombramiento de una magistrada, Guillermina, si no mal recuerdo, de la titular del ESAF, y de el encargado de los servicios parlamentarios al interior del Congreso, serían como las decisiones más más contundentes en donde estaría el cuestionamiento, sí, y él, desde luego, y el juicio político en contra de Graco Ramírez, serían las las decisiones que tomó el Congreso sin tener los catorce votos que le exige o que estaban exigiéndole en el reglamento parlamentario, y que la modificaron justamente la modificaron, y que vaya, la Suprema Corte determinó ayer que no era suficiente, que había una violación, que tenían que ser los catorce votos, para poder tener esta aprobación de las dos terceras partes del Congreso. Hoy hay que estar pendientes, es muy probable que la Suprema Corte emita otro nuevo resolutivo, otro nuevo fallo, que daría alcance al fallo que se determinó ayer, y estaríamos en estos días siguientes a ver si esta, vaya, pues porque la podríamos calificar como una victoria más de Graco Ramírez en este pleito que ha tenido en contra del Ejecutivo actual, y de una parte de la legislatura de nuestro, de nuestro estado en este momento. Así las cosas, un tema que teníamos mucho tiempo, que estábamos esperando para saber quién tenía la razón, y pues la Suprema Corte otorga la razón a quienes en aquel momento y en todo este tiempo seguimos pensando que los catorce votos eran o son los que dan la mayoría calificada o la mayoría necesaria para aprobar reformas en nuestro Congreso local. Teodoro, así las cosas, que tengamos buen día.